Jorge Arias dejaría al Deportivo Cali para irse a otro grande del fútbol colombiano. Le salió rival al Deportivo Cali sobre Harold Santiago. Estos son los jugadores convocados para las elecciones partidos de eliminatoria y de pre y amistosos. Michael Ortega renovó con el Deportivo Cali hasta diciembre del 2022. Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News. ¿Jorge Arias dejará al Deportivo Cali para jugar la liga con otro equipo en el fútbol profesional colombiano? El futuro del defensor Jorge Arias está lejos del Deportivo Cali para esta presente temporada. Todo parece indicar que el futbolista de 29 años podría firmar con el Junior de Barranquilla. El centro nació en Valladupar llegó a un arreglo con Olimpia de Paraguay para terminar su contrato y ya habría llegado a un acuerdo para jugar en el equipo arranquillero y llegaría como agente libre. Ese será el último fichero del Junior de Barranquilla para ese primer semestre del año 2022. Pues bueno, gente, Jorge Arias sí. Se fue para Olimpia porque tenía sí. No quise seguir más con Olimpia, se va para el Junior. Pero es que en el Deportivo Cali, lo poquito que jugó en el primer semestre del año 2021 fue bien. Dicen, oh, voy a ser de los mejores. Pero como le llegó competencia, le llegó Menos, le llegó Marcigle, le llegó Caldera. Y pues ahí tenemos al otro A Menos, que fue renovado. Pues dejarlo, dejarlo. ¿Qué haría si llegara? Yo como técnico lo daría a suplente. ¿Por qué? Porque es que de estar escortando Proyezuna más hígida y a Caldera, que son los que más tienen que jugar. Y Menos, pues, sería lo otro ahí. Sería pelear con Menos, la titularidad. Pero en este equipo no le veo como cabida a él. Sería más que todo un suplente más del Deportivo Cali. Y pues lo que quiere es jugar. Entonces él quiere irse para el Junior de Barranquilla, que le dicen, va a jugar. Y puede, ¿por qué no ser titular? Salió rival para el Deportivo Cali en la puja al delantero Santiago Mosquera. Según el periodista Julián Capeta de Espien, el equipo tolimense ya habría mandado una oferta en el Pachuca mexicano para fichar al joven jugador. Sin embargo, desde el entorno de Santiago Mosquera afirma que deseó jugar en el Deportivo Cali para el año 2022. De confirmarse lo llega al delantero, es millonario, es su carrero, sigue a la tercera novedad del equipo para esta temporada. Y vendrá condición de préstamo por un año a opción de compra. Pues bueno, gente, lo de Santiago Mosquera se le... ¡Quiero ver el Deportivo Cali! Ya ha dicho que en redes sociales felicitó al Cali por ser campeón, se quiere bajar las pretensiones salariales a lo que le dé el Cali. Y pues ya veremos qué es eso. Y aquí te dejo el video de lo que hablaron en Win es por acerca de este fichaje y de que la lió rival. El Deportivo Cali, nuestro colega Jefferson Piña, habla de una oferta formal del Deportes Tolima para quedarse con Harold Santiago Mosquera, pero que está esperando también la alternativa del Deportivo Cali, que sabíamos hace rato, le interesa a este jugador. ¿Qué sabes puntualmente de este caso? Bueno, Deportes Tolima preguntó las condiciones y ofreció lo que le podía dar al jugador, lo que podía cuadrar con el jugador que en este momento tiene contrato vigente, con el Pachuca de fútbol mexicano. Entonces, la opción en este momento para venir al Deportes Tolima, que sería la misma opción para ir al Deportivo Cali, sería la de préstamo con opción de compra. Mosquera, después de salir de Millonario, salió al fútbol de Estados Unidos, jugó en el Dallas, y después ya tuvo su paso al fútbol mexicano. Y esa es la situación en este momento. Digamos que ya hay una oferta del Tolima, están esperando una oferta del Cali que llegaría hoy, y pues ahí entrarían a evaluar. Ambas serían préstamo con opción de compra en este momento. El valor del jugador en el mercado, según la plataforma Transfermark, está en 600 mil euros. Exactamente, sí, esa es la situación. Ahí juega el corazón también en las decisiones. Al final, y como lo decíamos con Alex Castro, no termina siendo... Bueno gente, cerrojo de la selección, Guillermo Amores, fue convocado con la selección uruguaya absoluta para los partidos de eliminatoria y de preparación. Hace unos días, Guillermo Amores renoó su contrato con el equipo azucarero hasta diciembre del 2022, y será el golero titular para la Liga de la Fase Grupo de la Copa con mejor libertador. Pues bueno gente, aquí te dejo el tuit que dice, selección uruguaya reservado. Listas reservados de Alonso, el DT del Uruguay, para la próxima doble fecha eliminatoria, o sea, juegan contra Paraguay y Venezuela. Hashtag el equipo que nos une. Y aquí podemos ver en la foto que Guillermo Amores es uno de los arqueros preseleccionados para jugar la doble eliminatoria. Así que pues, felicitaciones a Guillermo Amores por ser convocado a la selección uruguaya. Esperemos que tenga muchos éxitos de aquí al futuro con la selección uruguaya. Con jugadores del Deportivo Cali, los convocados de la selección colombia para los partidos amistosos. Esta vez, la selección colombia llamó a dos jugadores del Deportivo Cali. Al delanterio y goleador de la pasada Liga de Betplay, Harold Preciado, y al mediocampista Colorado. Esperamos que tengan minutos en esos partidos de preparación de cara a los partidos de eliminatoria. Esperemos que sigan convocando a los jugadores y por ahora todavía sigue descartado lo de la idea de Teo a la selección colombia. Todo el mundo ha decidido que por qué no vuelve Teo, pero para Rinaldo Arruedo a Teo ya está acabado. Ya le pasó su cuarto de hora, así que pues, aposto más por Harold Preciado, goleador de la Liga de Betplay del semestre anterior, y Colorado. Bueno, así en la sede del Deportivo Cali celebraron el cumpleaños de Rafael Dudamel, que está de cumpleaños hoy, 7 de enero del 2022. Muchas felicitaciones a Rafael Dudamel y a todo el cuerpo técnico. Y así fue, así te dejo un video de cómo fue la celebración en la sede Pansi. ¡Aplausos! Yo no iba a decir nada, bro. 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 Yo no iba a decir nada, bro.